Música José Miguel Bonetti, bienvenido a Xtraining, ¿cómo estás? Muy bien, Dionísio, un placer de estar aquí contigo. El placer es mío. ¿Cómo te ha tratado esta temporada muerta? Pues mira, bastante bien. Yo creo que obviamente cuando se acabó la temporada uno se pasa una o dos semanas ahí pensando en lo que pudo haber sido. Pero ya después de ahí uno empieza a poner la cosa en perspectiva y yo creo que nosotros dimos un buen salto de donde veníamos, de dos o tres años, no clasificando, sin un núcleo verdaderamente sólido, a un equipo que tuvimos a dos juegos, estuvimos peleando ahí hasta el último día. Entonces, realmente en perspectiva yo creo que el escogido está en una muy buena posición. Nosotros tenemos que hacer unas cositas aquí, unas cositas allí para solidificarnos, pero yo creo que estamos en un camino de no solo competir el año que viene, pero ya de poder tener una base y un núcleo que nos permita ser competitivos por varios años, que era algo que nos faltaba. En los primeros diez años, si se quiere, de tú asumirle los leones del escogido junto al grupo administrativo que te acompaña, ustedes ganaron mucho rápido, cuatro campeonatos. Sin embargo, en los últimos cinco o seis años las cosas no han sido tan positivas como lo fueron en ese primer periodo. De hecho, este año clasificaron, 2023-2024, pero tenían tres años quedándose fuera del round robin. ¿Qué tanto choca eso? ¿Cómo tú sales de tantos años consecutivos con mucho éxito y de repente tropezarte ante lo que está sucediendo? Mira, hay cosas que pasan que la gente quizá olvida, pero nosotros tuvimos tres años corridos antes de estos malos años que nos quedábamos en un juego extra para llegar a la final y eso fue un equipo. Entonces, después de esos tres años que perdíamos en el juego extra, verdaderamente el equipo o se nos puso viejo o se nos puso muy bueno y los jugadores entonces o se fueron para Japón o se fueron para Estados Unidos y nosotros tuvimos un periodo de, yo te diría, de dos o tres años donde nosotros teníamos que hacer de tripa corazón y entonces verdaderamente teníamos un grupo de jugadores jóvenes que estaban subiendo pero todavía no estaban al nivel que podían estar. Y es una reconstrucción, es un proceso de reconstrucción, le pasa a todo el mundo, a nosotros no pasó, pero evidentemente como habíamos sido tan exitosos en esa época pues lució más, fue más evidente, pero yo creo que todos los equipos pasan por un periodo, a nosotros nos tocó ese periodo y yo creo que ya estamos... y lo más difícil de eso es tú darte cuenta y decir, yo tengo que debaratar esto y tengo que reconstruirlo de nuevo. Esa es la parte más difícil y yo creo que eso quizás nos tomó un año más de la cuenta. Donde debimos de haber dicho, mira, con este grupo que tenemos aquí, nosotros no vamos a llegar. Y obviamente la liga no te permitía, o sea, antes de la agencia libre, si tú no drafteabas bien o tú no hacías un milagroso cambio, que aquí nadie hace cambio, entonces real y efectivamente no había forma de una reconstrucción rápida. Desde el momento que ya hay agencia libre, pues ya tú tienes una idea de lo que tú necesitas y tú sales a buscarlo. Y yo creo que eso va a hacer que los periodos de reconstrucción, digamos, para los equipos sean mucho más rápidos de lo que había sido en el pasado. Pero ¿cómo afeita eso el ánimo? Porque uno entiende, hay procesos de reconstrucción que se tienen que dar para poder volver a crecer, pero ese shock de estar arriba y de repente caer y necesitar hacerle el trabajo para volver a levantarse. Sí, o sea, ¿qué te digo? O sea, yo creo que toma verdaderamente, en un momento determinado, nos tuvimos que sentar y pensar, wow, de verdad queremos seguir haciendo esto, de verdad queremos, porque esto toma tiempo y esto toma dedicación y esto toma dedicación. Y la realidad es que yo creo que el nosotros haber ganado tan rápido, y no voy a decir fácil, porque nunca es fácil, pero tan rápido, sentíamos que haciendo una cosita aquí, una cosita allí podíamos llegar. Y no es el caso. Al final del día son seis equipos, cinco pierden todos los años. Y la verdad es que, pero yo creo que la posición de nosotros, nosotros teníamos plena expectativa de ganar este año, teníamos el equipo para hacerlo, no lo logramos, y por eso te dije, duramos dos semanas, yo personalmente duré dos semanas, como cuestionando qué pudimos haber hecho diferente. Una vez pasaron esas dos semanas, ya uno ve lo que uno tiene en sus manos, y yo creo que estamos bien posicionados, los cambios que tenemos que hacer para el año que viene no son tan grandes, pero son las dos o tres cositas que quizá nos faltaron. Vale la pena, tomando en cuenta que el béisbol no es como quien dice, no es tu trabajo principal. Tú te pasas tu ocho a cinco, trabajando en una empresa, en Mercasique, una empresa que te exhibe muchísimo, y lo que tú haces en el escogido no es un asunto de pasar por ahí y decir, hey señora, ¿qué es lo que se cuenta? Sino que tú vas todos los días al play, tú estás involucrado en los peloteros, tú hablas con el gerente todos los días. Sí, qué te digo, o sea, obviamente hace 15, 16 años me arrancaba, uno era más joven, uno tenía energía para todo. Y sí, o sea, mis años ya de estar metido en el día a día del escogido, están contados, o sea, pero yo tengo el compromiso de que yo tengo que dar un campeonato, o sea, yo no puedo salirme en estos momentos de esto, dejando el equipo con una sequía como la que está. Pero yo creo que sí, o sea, mis años de, oye, desde que ganemos el próximo campeonato, ahí yo estoy, por ejemplo, mi hijo José Miguel se está involucrando mucho, él no vivía aquí, tiene ya dos años viviendo aquí, él se está involucrando conmigo, yo lo estoy llevando a la reunión, él está involucrado, todavía no toma decisiones, todavía las decisiones son mías, pero... Pero ya sirve como asesor. Pero ya él está ahí, ya yo le pregunto, ya yo hablo con él, yo no lo he expuesto a los medios ni a la gente para que no empiece a coger funda en Instagram y en Twitter y demás. Pero sí, y el mismo Eduardo mismo hemos hablado de que, obviamente nosotros siempre vamos a estar dándole seguimiento, siempre vamos a estar viendo todo, pero ya esa entrega de día a día, pues desde que ganemos el próximo campeonato, por lo menos de la parte mía, yo me subiré y me sentaré en los palcos de allá arriba, en los VIPs de allá arriba, y dejaré que... Pero al final, esto es una pasión, esto es una entrega, yo sé que, yo lo digo así, pero si veo un juego y... O sea, a uno como fanático le duele cuando uno gana y cuando uno pierde, si no puede ayudar, pues uno va a ayudar, pero esa entrega de día a día... Ojo, este año fue fácil, desde el momento que acortamos los juegos, que ya no son 4 y 5 horas, y los juegos son 2 horas y media, chicos, yo llegaba a mi casa todos los días a las 10 de la noche, 10 y 15, o sea que eso para mí es mucho más fácil que cuando uno tenía que durar hasta las 1 de la mañana en un juego eterno. Yo creo que el recortar el horario de juego, que todavía incluso podemos tumbarle un chismá, es algo que verdaderamente cambia todo el proceso, el espectro, y nada, yo creo que nosotros tenemos gente buena en el equipo, yo creo que Luis Rojo ha hecho excelente trabajo, tenemos obviamente a Roboy, metido ahí, que siempre me... cada vez que pienso que me puedo coger dos semanas sin saber del equipo, está llamándome y fuñéndome, pero tenemos buen equipo, tenemos buena gente, y todo el mundo está comprometido con entregar el campeonato al escogido, y yo creo que eso lo vamos a lograr relativamente, lo vamos a lograr muy pronto. ¿Tú crees que hay que comenzar más temprano los juegos? Mira, personalmente sí, pero yo no he dado el paso de empezar los juegos quizás a las 6 de la tarde o cosas así, para que la gente pueda ir al trabajo y irse directo al play, porque la verdad es que el tráfico aquí está horrible, incluso a las mismas 7 de la noche para tú llegar al play, desde donde tú estés, es un caos. Entonces, yo creo que incluso la tendencia debería ser irse más tarde para que el tráfico baje, pero yo creo que lo idóneo fuera poder empezar los juegos a las 6, 6 y media, para que se acabaran antes las 9 y media de la noche y la gente tuviera chance de hacer vida, pero todavía con el tema del transporte público, con el tema de los tapones, con el tema de los demás. Ahora, diciéndote eso, te digo lo otro. Creo que, por ejemplo, en diciembre, donde la gente está más en la calle, donde la gente es más cosas, personalmente creo que en diciembre, empezar los juegos a las 6 de la tarde, los juegos pudieran arrancar más temprano en diciembre, porque también todo el mundo tiene fiesta en diciembre. Entonces, si tú pones un juego, que es ello, a las 6 de la tarde, tú perfectamente llegas a toda la fiesta que tú vas a ver. Entonces, si tú pones un juego a las 7 y media, por más temprano que se acabe, tiene que hacer una cosa o la otra. Entonces, yo creo que vamos a seguir, por ejemplo, nosotros los sábados teníamos, no hubo muchos juegos los sábados de este año, a las 2. Yo creo que ya eso es muy temprano, porque ya realmente nosotros quizá pudiéramos empezar esos juegos a las 3 o a las 4, y como quiera le da a la gente a seguir el sábado. Entonces, son de las cositas que veremos para el año que viene, de cómo podemos ir mejorando el horario. Los gigantes arrancan su juego a las 7, nosotros que estamos a las 7 y 15, versus el 6, la E3, y nosotros que arrancan a las 7 y media. Quizá nosotros demos un paso más hacia las 7, como están haciendo los gigantes, para agilizar más el proceso. ¿Cómo tú ves la liga? Mira, yo creo que la liga está dando pasos para adelante. Yo creo que este año el juego que hubo en Nueva York fue un exitazo, y es un modelo de cosas que podemos hacer, que se puede repetir, no solo en Nueva York, pero yo creo que vimos la serie del Caribe, que fue otro exitazo. Yo tengo años diciendo que la serie del Caribe debería ser Miami, y todo el mundo peleando por su... Que vamos a hacerlo en otro país, y la realidad es que fuera de México, en todos los demás países, la serie del Caribe no era exitosa. Aunque tengo que aceptar que la última que hicimos aquí fue muchísima gente, pero no fueron 350.000 gente como fue a Miami este fin de semana, esta serie del Caribe. Claro, el Quiqueya no aguanta 350.000 personas en 12 juegos, en 25 juegos. Yo sé que no. Pero igualmente, o sea, habían juegos que no eran los juegos que se llenaban, pero habían juegos de dos países que quizá no tenían tantos... Dijo que como quiera había gente. Esos juegos aquí, tan vacíos, quizá van nada más la gente que volaron del equipo. Y yo creo que la serie del Caribe es eso. Son dos semanas o diez días. Siete días, siete días. Pero pareció eterno este año. Sí, pero son siete días. Pero son cortadas dos semanas. Pero pareció más de siete días. Sí, pero siempre del uno al siete, del uno al ocho, no pasa de ahí. Bueno. Pero igual, yo creo que este es un evento que deberíamos... Debería hacerse en Miami. El hacerlo aquí. Además, es una situación económica. Este año, la recaudación, que no sé bien cuánto es finalmente, que le va a entrar a las diferentes leagues y demás. Pero este año hubo dinero para repartir a todo el mundo. Tú ves Viable, y tú como miembro del Consejo de Directores de la Liga, ¿votarías para que la sede que le toca a la República Dominicana, que está programada para el 2027, me parece que es? Sí, 27-28. 27-28 se negocie para que se haga en Miami. Al menos que nosotros tengamos un estadio nuevo de aquí al 28, yo personalmente creo que deberíamos ir con Miami. ¿Cómo va el proyecto del estadio nuevo? Yo sé que hay unos planes bastante, vamos a decirlo, innovadores, con relación al estadio Quiqueya, que el presidente lo anunció en marzo. Y yo sé que el lado derecho del estadio Quiqueya tiene algo que ver con ese proyecto en sentido general. No, no, digo, personalmente no es ni el lado derecho ni el lado izquierdo. Hay un proyecto armado, lo que pasa es que el proyecto, ahora mismo con este tema de las elecciones y demás, eso se puso en un pequeño stand-by. Pero hay un proyecto armado, es un proyecto público-privado, donde conlleva inversión del sector privado, que va mucho más allá de lo que es los dos equipos que estamos ahí, porque es un proyecto importante, hacer un estadio cuesta dinero, y ninguno de los dos equipos tenemos el dinero para hacer el estadio, ni por ende tenemos la tierra, por ende el tema de que tiene que ser un proyecto donde el Estado aporte las tierras y entonces el sector privado aporte el capital. Ese proyecto está armado, yo lo he visto, pero la realidad es que está en el escritorio del presidente y eso es algo que él pidió, que ahora con todo este va y ven que hay con las elecciones municipales, con las elecciones del otro, que se esperara a que pasaran para entonces ya entrar. Pero ya el que eso no esté firmado por el presidente no implica que ya los diferentes pasos no se han dado, que no se siga trabajando y que los pasos no se han dado. Ahora, hay que salir a levantar el dinero y esa parte todavía no se ha hecho, pero con los retornos y demás que tienen, yo creo que es algo que va a ser positivo, no solo para el estadio, sino para la zona en general. O sea, el gobierno, el Estado brindaría los terrenos del estadio Quisqueya. Y sería socio de este proyecto. Es una alianza público-privada. Como están haciendo con los hoteles, por ejemplo, en Pedernales, o en Puerto Plata, en Merandín y demás, el gobierno va a poner los terrenos y entonces los empresarios, ustedes, van a levantar lo que sería un nuevo estadio. Exacto. Un nuevo estadio y zonas comerciales y demás en todo, porque esa zona tiene el banco de terreno que hay ahí es importante. Lo que pasa es que eso es un proyecto que va a levantar algo de ruido, porque todo el mundo cuando ve la prosperidad ve los cambios. Entonces, el cambio, yo me acuerdo, cuando nosotros pusimos, hemos hecho diferentes cambios en el estadio Quisqueya, oye, no han acabado, ¿cómo va a ser? Y eso no había en redes sociales tanto como habían ahora. O sea que, nada, va a haber opiniones encontradas de las diferentes cosas y eso era algo que el presidente realmente no quería ver ahora, pero el proyecto va, hay un compromiso con Grandes Ligas, hay un compromiso, incluso la gente que están ayudando a diseñar el estadio son gente certificada por Grandes Ligas. O sea que el proyecto va, al menos de que no levantemos dinero del sector privado, pero yo entiendo que sí, que se va a poder lograr. ¿Y qué tiempo duraría eso? Como tres años. ¿Y cuál sería la alternativa, entonces, para Licea y escogido? No, no, porque, digo, sin dar muchos detalles, se puede seguir jugando. ¿Se puede seguir jugando? Sí, se puede seguir jugando. Ok. Porque, como me dijeron, se va a hacer una estructura de jugar. No, no, pero se puede jugar, se va a poder jugar. Yo no quiero dar muchos detalles, porque después me van a matar y voy a romper los acuerdos de confidencialidad que pedí. Pero de las cosas de más preocupación que había era si se podía no jugar. Y se va a poder jugar perfectamente durante ese periodo de construcción. ¿Qué hacer, mientras tanto, para que la experiencia del fanático sea más agradable en el estadio, en lo que se tiene, en lo que tenemos? Sí, yo creo que ahí hay, yo creo que, por ejemplo, este año dimos paso, o sea, hemos dado paso, por ejemplo, en el estadio de Quiqueya, la comida mejoró muchísimo, en los juegos, en juegos importantes, wow, se metieron muchísima gente. Incluso, en la viva final, que donde tú veías que era Licei, estrella, que las estrellas no necesariamente son, wow, el estadio se llenó bastante. o sea, uno tiene que ver esto como negocio, yo no puedo ver nada más como escogido. Yo creo que el ámbito de la gente está ahí. Ahora bien, hay cosas que nosotros tenemos que trabajar, donde la comodidad del fanático tiene que ser primordial. Tenemos que continuar trabajando el tema de la boleta, tenemos que continuar trabajando el tema del parqueo, el tema de los horarios. Dime un paso positivo con lo corto que están, pero es lo que te decía, nosotros tenemos que estudiar cuáles son las mejores horas para que la gente pueda ir. Y seguir poniendo equipos y nombres de jugadores que hagan que la gente quiera ir al play, o sea, y esas son cosas que vamos a tener que seguir trabajando. Y yo creo que se están dando pasos, o sea, yo creo que la liga hoy está más fuerte de lo que estaba hace 10 años, digamos, o hace 20 años. y obviamente, como te dije ahorita, el abrir, empezar a ver el poder que nosotros tenemos como marca, como liga, en Estados Unidos, yo creo que eso nos abre unas ventanas de oportunidades, de cosas que se pueden hacer muy buenas. precisamente te quería preguntar de eso, porque tú fuiste la cabeza de llevar el streaming a MLB TV y no sé económicamente qué tan rentable eso ha sido para la liga, porque esos son números que ustedes manejan a lo interno, pero mediáticamente la proyección y la visibilidad que se le está dando a la liga, eso no tiene precio. O sea, de verdad que me acuerdo cuando lo hablamos la primera vez, hubo gente que decía no, era mejor hacerlo por YouTube, los juegos han estado en YouTube toda la vida y el verdaderamente cuando, mira, yo he viajado a Europa y he viajado a diferentes partes de Estados Unidos y me encuentro con un dominicano y ven los juegos por MLB TV, o sea, al final, el estar en esa plataforma y yo, todavía los números de cómo nos, nosotros no perdemos en esto, nosotros no pagamos para poder tener todo esto, o sea, no hay pérdida, lo que sí es que el potencial de esto, estamos en pañales todavía, incluso viendo algunas transmisiones que yo vi desde mi casa, vi que ya MLB está empezando a ponerle anuncios, porque ahí es que está el upside del negocio, cuando MLB empiece a comercializar, una parte lo dan por la gente que se inscriben, pero también a medida que tú vas poniendo anuncios, esos anuncios son parte del dinero que empezamos a, y yo empecé a ver que ya había, y no anuncios dominicanos, anuncios de, yo vi planes fitness, vi una universidad, vi como tres o cuatro anuncios, no en todos los juegos, pero en algunos juegos los vi, y eso es un buen indicio, porque eso, ese es el futuro, el futuro ahora mismo se va a ir todo a que los grandes streamers van a querer tener deporte, mira, Netflix acaba de dar un dineral por tener la lucha libre, todo el mundo se está matando por los derechos de la NBA, en la NBA ya está como en cuatro o cinco plataformas que tú puedes tener, el béisbol tiene su propia plataforma y es muy celosa con esa, aunque tiene algo, ya le tiene algo con Apple, tiene algo con Apple también, entonces, y se ha anunciado, se han anunciado algunas cosas también, se han rumorado algunas cosas también con Amazon, y yo creo que tiene Amazon con la NFL, ese es el próximo paso de nosotros, nosotros ver cómo nosotros logramos dar un paso más allá de simplemente transmitir juegos, sino también, porque incluso yo tuve el otro día con Alfonso Rodríguez que está en California, Los Ángeles, el cónsul de Los Ángeles, y le tuve, y estábamos hablando de esta tendencia que hay, óyeme, las historias, cuando tú ves lo que hizo Netflix con Fórmula 1, cuando tú ves lo que han hecho en diferentes cosas con el tenis, tratando de hacerlo con el golf, óyeme chicos, ¿cómo van a hacer ahora con los medias rojas de Boston? Que van a hacerlo con las medias, no hay historias más interesantes, humanas, conmovedoras, que la de cualquiera, no importa el equipo para el que juega, de cualquiera de esos muchachos que ponen un uniforme ahí, ver sus raíces, ver lo que le costó llegar, ver los traumas, ver y ver la satisfacción de lograr, son historias importantes, y yo creo que eso es parte de lo que es el atractivo de nuestro producto que tenemos que seguir desarrollando, o sea, estamos caminando una ruta positiva, creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo grandísimo, y siempre lo digo, pero ya me voy a poner viejo diciéndolo, aunque ya estoy viejo, el merchandising de nosotros, nosotros estamos en pañales, o sea, la gente, y amén de que en todos esos juegos tuve gente con cachucha de diferentes equipos y demás, nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo con eso, y abrir eso para afuera, porque no es para venderle a la gente que viene aquí al Play, la gente que viene aquí al Play y que quiere comprar una gorra, tiene una gorra, es que todo el mundo tenga acceso a poder comprar una gorra del escogido, del IC, de la Saglia, de la Estrella, de quien sea. Lo vimos también el éxito que fue tanto en Nueva York como en Miami, o sea, la utilería, la mercancía de la Liga Dominicana se vendió de una manera absurda, y sin límites o sin comparaciones con lo que sucede en el día a día en los estadios. ¿Tú crees que la presencia en MLB TV fue lo que le abrió los ojos a los Mets de Nueva York para decir vengan al ICI Águilas y a los Marlins para decir Serie del Caribe, vengan para acá? Mira, yo te diría que una parte, claro que sí, y sobre todo a dar el permiso porque nosotros llevamos hablando años de hacer juegos fuera y no daban el permiso de que por el frío. En la época, yo me acuerdo de la presidencia anterior, wow, nosotros tuvimos a la ley de Gide de jugar un juego en Nueva York y por el frío lo pararon. Yo creo que eso le abrió a ellos la oportunidad. Yo creo que a los Marlins esta Serie del Caribe le tiene que haber abierto los ojos a todo el mundo de que el béisbol en los latinos es algo que ellos no logran con, por lo menos con los Marlins en Miami. Bueno, pero vamos a ir más lejos. El juego de la final entre Venezuela y República Dominicana metió más gente que la final de Clásicos que fue en ese mismo estado. O sea, la verdad es que ahí hay algo que tenemos que seguir desarrollando como confederación y como liga porque la verdad es que jugué en Miami y no le pesa a nadie. Lo único que yo sí no tuve de acuerdo que pasó este año y son de las cosas que diré en las próximas reuniones es que si se va a jugar afuera los juegos tienen que contar, los juegos no pueden ser exhibición, los juegos tienen que contar y si tú eres que te va ahí fuera con tu equipo fenómeno perdiste un juego local y quizás tienes que ver lo del tema de la televisión que le debes que no le debes pero programate chico pero la realidad es que esos tres juegos de exhibiciones que jugaron no debieron de ser exhibición debieron de ser juegos que contaron y hubiera cambiado el stand-in si esos tres juegos hubieran contado radicalmente radicalmente cambiaba el stand-in hubiera cambiado el stand-in y todo eso no se puede volver a hacer y que sean exhibiciones aquí no estamos en una temporada de 50 juegos tú no puedes además que también entorpeció el calendario porque a mí me tocó jugar con los demás equipos yo decía pero es que nada más estamos jugando con la estrella y con los toros con la estrella y con los toros con la estrella y con los toros entonces yo creo que esas son cosas planificaciones que tenemos que hacer y lo vamos a hacer porque yo creo que todo el mundo quedó contento con ese tema ¿te gustaría ver al escogido jugando en los hoyos? yo creo que me tocará yo creo que esto no es lo trotamundo dejarle jugando con no yo creo que eventualmente si hay que dar claro de que la base de fanáticos de la saga y del liceo pues obviamente en Nueva York y en esos países son sólidas pero la realidad es que la gente yo creo que va por ser dominicano por ser las estrella hubieran ganado el campeonato y van a la serie del Caribe en Miami y hubieran ido la misma 35 mil gente no es verdad que la gente fue no le quito mérito a los fanáticos del liceo que fueron pero esos fanáticos hubieran ido igual porque ahí hubiera estado Bonifacio ahí hubiera estado probablemente César Valdés ahí hubieran estado muchos de los héroes del liceo ahí hubieran estado ahí también aunque hubieran ganado la estrella como estaba Canó como estaban bueno ahora no me acuerdo que otros jugadores y había un par de los míos también que estaban ahí o sea yo creo que la serie del Caribe es una fiesta del béisbol dominicano de la representación del béisbol dominicano que la gente hubiera ido no importa quién fuera ¿qué tan difícil ha sido volviendo ahora al escogido ¿qué tan difícil ha sido lidiar con la salida del día a día de Moisés Salón? mira la realidad es que fue fue un proceso o sea yo creo que los primeros años que cuando tuvimos pues a Gómez pues la salida no fue tan tan traumática porque obviamente Gómez era una extensión de Moisés obviamente con la entrada de Luis yo creo que el primer año de Luis la palabra no es traumática pero es diferente porque la realidad es que Luis y Moisés son hermanos pero son muy diferentes en temperamento la esencia de lo que ellos quieren y lo que ellos y su mentalidad es muy similar pero como llegan ahí es diferente no se van por la misma calle no ellos uno coge Waze para este lado y el otro pero llegan al mismo sitio entonces yo creo que el primer año fue un año de adaptación de entender la forma de Luis versus lo que era la forma de Moisés y de Gómez y ya yo creo que este año fluyó y verdaderamente ya la relación y comunicación que yo tengo con Luis es igual o buena igual de buena como la que yo tenía con Moisés o sea yo lo llamo para algo y muy difícilmente estamos en desacuerdo muy difícilmente o sea logramos eso eso no el primer año no necesariamente fue así el primer año como era su primer año yo quise darle un poquito más de algo de quizás rienda suelta y no me involucré tanto pero este año no este año fue súper bien e incluso nosotros hemos estado conversando yo hablo con él tú dijiste ahorita que yo hablaba por lo menos una vez a la semana con el gerente eso en temporada muerta en temporada activa hablo capaz no quiero decir todos los días porque hay veces como que nos molestamos uno con el otro cuando perdemos un juego por algo que sabíamos que iba a pasar y ahí duramos quizás dos días sin hablarnos pero no la relación está muy buena tú crees que el nivel es una pregunta quizás injusta pero tú crees que el nivel de profesionalidad que le ponen ustedes al escogido se ve similar en los otros equipos yo te diría que en la gran mayoría de los equipos no en todos pero en la gran mayoría que sí yo creo que por ejemplo el trabajo que han hecho en San Francisco yo tenía tiempo que no iba a San Francisco y fui el otro día para el juego uno de los últimos juegos que teníamos y la verdad que el trabajo que se ha hecho en esa organización y tú te das cuenta que todos los años están ahí de alguna forma o de la otra ellos tuvieron un Robins no muy positivo pero yo creo que ellos han hecho un excelente trabajo el mismo trabajo que se ha hecho en San Pedro o sea tienen tres años llegando a la final yo sé que el pobre Mayen lo debe de ver como un fracaso pero no lo es tú tienes tres años llegando yo te hubiera cambiado mis tres años tus tres derrotas en la final por lo que yo he tenido en los últimos tres años yo creo que en las estrellas se han hecho algo yo creo que los toros están en un proceso de reestructuración por ende y las águilas las águilas son las águilas y ellos siempre han sido así y bueno el Licey yo creo que a nivel de sus peloteros y a nivel de su cuerpo técnico y demás ellos tienen una entrega y una profesionalidad que no deja nada que envidiarle a nadie y por eso han ganado una de las cosas importantes y yo creo que eso es y casualmente lo comentaba el otro día lo más difícil que hay en un equipo es que los jugadores aprendan a ganar cuando tú dices que nosotros ganamos mucho al principio nosotros ganamos mucho al principio esos cuatro campeonatos pero era con el mismo núcleo entonces esos muchachos ya sabían ganar lo más difícil para un jugador es saber ganar aprender a ganar después que un jugador gane un campeonato su forma de cambia y por eso quizás nunca tenían quizás no teniendo el mejor equipo porque el Licey que ganó este año no tenía el mejor equipo del campeonato pero sus jugadores sabían ganar porque ya venía la mayoría habían ganado y demás eso es lo mismo tú lo acabas de ver ahora en el Super Bowl San Francisco era mejor equipo que Kansas City pero Kansas City ya ha ganado y hay momentos donde entra esa veteranía y ese es el último paso que nos falta a nosotros enseñar que los jugadores aprendan a ganar y ya después que tú aprendes a ganar los jugadores de San Francisco que ganaron un campeonato no hace tanto la mayoría de ellos entienden lo que es ganar esa milla extra esa base en bola ese toque ese agua hay algo y ese es parte de lo que nosotros el reto que nosotros tenemos que que completar ahora yo de mucha gente decir que la agencia libre va a acabar con la pelota dominicana porque están subiendo mucho los presupuestos ¿cuál es tu opinión? yo creo que no yo creo que sí los presupuestos están subiendo pero al final cada vez más hay muy pocos jugadores que te juegan los tres meses cuatro meses de la temporada entonces sí es verdad que han subido pero al final muchos de esos jugadores lo que te están jugando es un mes y medio que es lo mismo que tú hubieras pagado probablemente por traer un refuerzo similar a alguien yo creo que hay algunos casos que se sobrepagó ahí no me declaro culpable eso son cosas que se corrigen pero en general esos aumentos salariales que se le están dando a los jugadores son corresponden con niveles de salarios que se pagaban por estrellas similares a ellos e importados y eso es algo que desde el momento que nosotros llevamos los importados a ese nivel de salario era cuestión de tiempo de que los locales subieran ahí y eso es parte de la naturaleza lo que sí es que también es que eso le va a cortar la vida al jugador va a llegar un momento que un jugador que sea agente libre tú digas mira yo y aspire tanto tú no lo vas a firmar y tú lo viste de los jugadores de agencias libres del año pasado quedaron muchísimos que no renovaron un contrato y los que renovaron lo que cogieron un contrato fueron contratos de invitación al campo de entrenamiento y la mayoría eventualmente no o sea hubo un grupo de jugadores veteranos que probablemente antes hubieran tenido trabajo que ahora ya no lo van a tener porque uno tiene que ir también cogiendo y dejando el año antepasado hubo una situación que la decidiste tú con un pelotero y específicamente con Vladimir Guerrero Jr. sí tú le dijiste a Luis no lo pongas en roster que era el juego ese juego que era en el que él supuestamente iba a debutar un día después de que él escogió que hubiera sido eliminado no yo creo que todavía y eso lo han sacado de proporción nosotros teníamos que ganar ese día para seguir con vida entonces jugué en San Pedro pero era 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 una vida muy muy leve y obviamente ese día perdimos pero mira el tema con Vladimir yo creo que fue yo creo que fue yo no te voy a decir que fue un malentendido o fue algo o lo otro yo creo que particularmente eso ya pasó yo jamás hemos peleado con Vladimir ni nada incluso Luis lo ve muchísimo porque él juega en Toronto y Luis lo ve en Nueva York yo creo que eso salió de proporción yo creo que a él lo entrevistaron a mitad de año en Grandes Ligas y sacaron le tiraron un gancho y él cayó en un gancho nosotros óyeme ninguna mala nosotros si teníamos el tema de que José Ramírez había dicho ya yéndome al caso de José Ramírez pero lo cambiaste claro pero después de esa declaración que él dio en Estados Unidos o no tuvieron que ver no tuvieron que ver la idea nosotros José Ramírez desde la temporada anterior no había dicho que él quería jugar con nosotros que él verdaderamente él vivía ahí cerca no cerca el play pero que él nada más iba a jugar aquí si jugaba con nosotros y en un momento determinado tratamos de hacer un cambio con los toros por José Ramírez pero nunca teníamos alguien que ofrecer porque aquí hace cambios dificilísimos y entonces pues te pedían jugadores del día a día que tú no lo vas a dar un jugador de un día a día por un tipo que tú no sabes cómo te vas a jugar cuando se presentó la oportunidad de que incluso yo creo que fueron ellos que lo propusieron el cambio en una primera etapa de que ellos dijeron danos a Vladimir por José Ramírez lo pensamos incluso Luis habló con Vladimir Vladimir en ese momento incluso le dijo mira no lo hagas déjame aquí que ya hacemos la paz pero yo creo que para fines de de la paz mental de todos lo mejor era cambiarlo porque si no la temporada pasada todo el mundo me hubiera estado preguntando y Vladimir viene y Vladimir viene y a él le hubieran estado preguntando a él nadie le preguntó si va para las romanas y él tuvo un off season probablemente muy tranquilo donde donde no pasó nada y José Ramírez gracias a Dios se reportó a él le dieron o él se dio con el bate o fue un bolazo ahora ya bien no me acuerdo y eso le dio pánico a la organización de Cleveland y lo pararon pero él quedó encantado con el ambiente que hubo y estoy seguro que más para adelante volverá a jugar con nosotros ¿se puede contar que un pelotero de grandes ligas todavía en la liga? chico están pagando tanto dinero que a veces hasta el propio compromiso de uno como equipo asume con ello es que tú sabes o sea por ejemplo el caso de José Ramírez él gana un viaje de dinero él viene aquí le pasa algo y es verdad que con el seguro se lo pagan y demás pero pero es una responsabilidad grande para uno ya como ser humano ni siquiera como dueño de equipo al fin de contar yo creo que hoy en día tú tienes que armar un equipo donde tú tengas dos y tres gente por cosa porque yo creo que ahora nosotros tuvimos jugadores de grandes ligas que nos dijeron vamos a jugar pero a mí me van a cambiar desde que me cambien jugamos y los cambios no se dieron esta temporada de muerte en grandes ligas fue muy lenta teníamos otros jugadores que estaban que se iban para el vitraje que si otros jugadores entonces la realidad es que contar contar no pero para eso hay un equipo de operaciones que tiene que estar arriba de ellos siempre porque al final si ellos quieren jugar en su gran mayoría si son ya establecidos juegan o sea Starling jugó José Ramírez jugó y tú Fernando Tati jugó o sea si los jugadores quieren jugar ellos consiguen el permiso el tema es que si tú verdaderamente quieres forzar ese permiso pensando ya en ese muchacho como ser humano ¿a qué se atiende la liga entonces? ¿cómo manejarse? ¿solamente con los prospectos? bueno tú tienes prospectos tú tienes veteranos y tú te das cuenta o sea la mejor época de la pelota de aquí es la época donde quizá menos gente la aprecia que en noviembre en noviembre y principio y diciembre es la mejor época de la liga ahí es donde tú tienes los grandes ligas ahí es donde tú tienes todos los tipos que meten manos o sea nosotros tuvimos un like no este año que estaba Frank Mill que estaba Caminero que estaba José Ramírez teníamos al señor de San Francisco que va a ser de grande liga también Rodríguez ¿eh? Rodríguez perdón me voy a recordar y te voy a escribir que tuve ese plantel y tú dices wow y tú dices cuando en la vida tú pensabas que tú ibas a poder armar un equipo así después pero la realidad es que sabíamos que por ejemplo Junior Caminero sabíamos que su tiempo estaba cortado el mismo Ramírez la meta con Ramírez era que llegara al final de la regular sabíamos que él nunca iba a llegar más lejos Frank Mill que jugó con nosotros sabíamos que desde el momento que él firmaba en Japón se iba para que esa es la gran amenaza que nosotros tenemos que atacar y eso te quería preguntar ¿cómo lidiar con los equipos asiáticos? no, no eso para mí eso para mí está mal y eso es algo que nosotros tenemos que atacar abiertamente en la liga nosotros no estamos aquí para quitarle oportunidad de trabajo a ningún jugador pero pero ellos tienen un compromiso los japoneses vienen ven a los jugadores aquí esperan que lo vean jugar 10, 12 juegos entonces después que meten mano aquí entonces lo firman y lo paran entonces esa parte de ahí es algo que para mí eso tiene que cambiar entonces no solo lo paran sino que no me renumeran a mí no me dan nada por pararme un jugador o sea eso se planteó en el último acuerdo laboral con la federación pero eso se planteó de la liga como que no quisieron tocarlo si porque con toda la bondad que tiene nuestro adorado don Vitellio él es muy diplomático esto ya se acabó la diplomacia o sea a todos los equipos nos pararon jugadores clave en momentos clave por capricho y digo capricho porque ellos no es que te lo paran ellos es que te dicen mira no el fenómeno sigue jugando pero si te lesiona perdiste el contrato entonces así no puede ser porque entonces el jugador va a decir no pero yo no me voy a sacrificar yo tengo que parar pero a mí me pararon a Franchi Cordero a mí me pararon a Calixte y el mismo Calixte que ya es un veterano Calixte llamó allá y dijo chico no me paren déjenme jugar que yo aquí estoy cogiendo turnos y él logró conseguir milagrosamente que lo dejaron jugar Franmil filmó y lo pararon si no es porque Franmil tiene un tema de visa que no se iba a trazar dos semanas en poder seguir todo el equipo le dijo mira para que te pases a dos semanas trancado en tu casa ve y juega y no lo dejaron jugar pero esas son tres piezas que los tres bueno Calixte si tenía contrato pero Jimmy Cordero perdón también un cerrador de nosotros el cerrador de nosotros filmó lo pararon chico y se me pueden estar olvidando eso 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 insostenible sobre todo de que le pasó a Lisey con Mel Rojas le pasó a Lisey con Mel Rojas entonces donde viene el tema nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con los japoneses o aquí viene 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 un problema porque no es verdad que yo le voy a estar haciendo a ellos un showcase de peloteros para que entonces ellos vengan y el daño me lo hagan a mí y me lo hacen sin sin pagarme porque por ejemplo si ellos me hubieran dicho mira te estamos parando a Franchi pero aquí hay un dinero para que tú salgas a buscar a alguien o aquí hay un dinero para compensarte el daño entonces yo digo bueno eso no lo puede ver pero ellos ellos vienen y entran y se sientan en el play firman a su jugador y se olvidan de la liga y ya cada día eso está peor y entonces ese tipo de cosas si en esta temporada muerta tenemos que darle tenemos que darle la cara porque si no estamos Major League tenemos que convivir con ellos pero con los japoneses no y las relaciones con Major League como van van bien van bien yo creo que y sobre todo con estos juegos que vienen ahora y demás yo creo que ¿estás involucrado en el montaje de la en el montaje no el montaje ellos lo hacen eso lo hacen ellos realmente me refiero a la contra parte dominicana vamos a decir bueno no pero pero uno se mete en todo pero pero oficialmente no pero si se más o menos con la gente nosotros estamos entrando como mercancis estamos entrando como patrocinadores del evento y estamos tratando de ayudar o sea yo creo que el evento en el 2020 fue un éxito y yo creo que este va a ser un exitazo y yo creo que este es el principio yo creo que aquí deberían de haber, eventualmente la meta es que aquí haya una serie de temporada regular de algún equipo que fuera. ¿Tú crees que con el nuevo estadio eso sería posible? Bueno, esas son partes de lo que son los anhelos que tiene el propio presidente de la República. Él dice, yo quiero que aquí haya en Santo Domingo, no uno, que hayan varios fines de semana donde vengan series de equipos de Grandes Ligas. Yo creo que eso es algo que se vio mucho en Puerto Rico en una época, cuando jugaban mucho allá, en el mismo Montreal en una época. O sea, yo creo que en Santo Domingo nosotros podemos, por lo menos, para no decir una, porque ya juegos de exhibición tenemos, pudiéramos tener dos o tres series al año, y eso ayuda muchísimo. ¿Por qué la Liga de Béisbol, con estos pasos que se están dando de masificar el juego y el producto Lidón, ¿por qué ustedes no aprovechan el boom turístico que hay en la República Dominicana para traer turistas exclusivamente, o no exclusivamente, que parte de su paquete de actividades sea venir al estadio, tomando en cuenta que la mayoría de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de Estados Unidos, y cada gringo que viene al país se vuelve loco con la experiencia del béisbol? Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que en la parte del turismo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que nosotros deberíamos poder hacer paquetes y demás, e involucrarlos, y que vengan no solo a Santo Domingo, que vayan a todos los parques. Yo sé que en la Romana a veces yo veo que hay algunos turistas y demás, pero no todos los que deberían de haber. Y yo creo que es una experiencia, venir a un juego de pelota aquí es una experiencia. Cuando yo vengo, aquí viene gente de fuera a ver los juegos, aquí dicen, no se creen lo que es la experiencia de ir a un juego aquí. Entonces yo creo que sí, ese es un trabajo que tenemos que hacer. Ahí hay que hacer alianzas con hoteles, con líneas aéreas y demás, para verdaderamente promover eso. Pero yo creo que sí. Y ahora aquí en Santo Domingo va a haber un viaje de hoteles nuevos, que yo creo que con eso se puede trabajar algunas cosas. Sí, se están inaugurando como tres hoteles actualmente. Hay algunos que ya están, y cerca del estadio incluso. Y cerca del estadio también. Sí, yo creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que poder seguir trabajando. ¿Cómo tú ves las cosas en el país? Mira, yo creo que nosotros hemos sido como un boxeador, que nos da una trompa y nos levantamos, una trompa y nos levantamos. Yo creo que desde el COVID para acá siempre hay algo. Y dentro de esas cosas hemos sabido echar para adelante y echar para adelante y hemos sido resilientes. Y el pueblo dominicano realmente lo hemos pasado todo y seguimos. progresando. Yo creo que eso es tan meritorio a la esencia de lo que nosotros somos. Yo acabo de venir de Guatemala, que tuve recientemente, y tuve también en El Salvador. Óyeme, nosotros no sabemos el paraíso que nosotros tenemos. Nosotros nos quejamos de todo, porque todo aquí está mal. Sí, siempre. Todo está mal. Pero nosotros vivimos... Mira como tú hablaste ahorita del estadio, que no comenzaron porque la gente va a hablar. La gente se queja de que no tiene, pero si lo van a hacer, lo que van a decir es otra cosa. Pero la verdad es que nosotros vivimos en un paraíso. Problemas, sí, hombre. Problemas tienen todo el mundo. Pero la verdad es que nosotros tenemos que apreciar el país donde vivimos. Hay muchas cosas que mejorar. Pero yo veo que cada año que pasa, nosotros damos paso para adelante. Y yo creo que eso es lo importante. Y relevantemente, esto no es un tema político. Es un tema, verdaderamente lo veo por los negocios que tengo aquí, que es de darle de comer a la gente, darle de beber a la gente, y que los niños estén bien vetidos con su pañal y su cosa. Esa es la esencia del negocio de nosotros. Y verdaderamente el dominicano es un bien resiliente. Y no importa lo que pase, damos el paso y superamos eso y vamos para allá. Creo que hay grandes retos todavía. Yo creo que tenemos un tema con los vecinos de nosotros, que eso tiene que resolverse. Yo creo que la gravedad de eso es algo que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta en varios aspectos, sino también en la dependencia económica que tenemos nosotros como país de ellos. Porque en esos momentos que se cerró la frontera, la economía del país en general se vio afectada, porque hubo muchos haitianos que fueron para allá. Y además de que hay muchas empresas que hoy en día que tienen un gran grueso de su volumen de negocio en la frontera, pero además los haitianos que viven aquí consumen. Los dos meses, o el mes y pico ese que tuvo la frontera cerrada, fueron meses difíciles para la economía en general. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Nosotros tenemos una dependencia de esta gente. Hay una dependencia con el consumo haitiano. Y eso nosotros tenemos que buscar una solución, porque lo que está pasando de aquel lado es muy preocupante. El presidente, cada vez que habla, nada más habla de eso. La gente internacionalmente no le hace caso. Pero eso es un gran reto que nosotros tenemos por delante, que tenemos que poder superar. Gracias, José Miguel. Ya tú sabes. Gracias, José Miguel.